Este hotel está situado en el Monte Archanda, a solo 5 kilómetros del centro de Vivao. Ofrece unas vistas fantásticas y cuenta con conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones, bar, terraza al aire libre y aparcamiento gratuito. Todas las habitaciones del Hotel Archanda son muy luminosas y están equipadas con calefacción, televisión de pantalla plana y baño privado. El funicular de Archanda conecta con la ciudad de Bilbao y el Museo Burgen Eim, que quedan a 1,5 kilómetros del hotel. El aeropuerto de Bilbao está a 8,7 kilómetros del hotel y las ciudades de Vitoria y San Sebastián se encuentran a menos de una hora en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.